Es por aquí derecho, tiene que ser por acá derecho Yo creo que es por aquí Qué lindo el paseo por el Parque Natural Los Parallones ¿Cierto? Es muy lindo Sí, pero llevamos horas y horas caminando y no encontramos la salida, hombre No, no, mami, pero espérate, no te pongas así Acuérdate que yo soy todo un experto en conservación ambiental Y por eso yo me conozco este lugar como la palma de mi mano Tenemos que reconocer que estamos perdidos, Tomás No, 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 no estamos perdidos, no estamos perdidos, hombre Ay, vea, mami, vea, 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 vea ¡Qué belleza! Un aviso, un aviso Un aviso que seguramente nos va a indicar la salida de este sitio Vea, vea qué belleza Un aviso No puedo creer que seas tan... ¿Y qué te reís? Ay, mami, lo que pasa es que este aviso lo pinté Yo hace como 15 días que estuve de paseo por acá Es más, por ahí quedaron las latas de pintura Ven, aerosol y todo, ve No puedo creer lo inconsciente que eres, Tomás No, pero vení Usando pintura en aerosol Dejando las latas tiradas en el piso Contaminando el medio ambiente y el parque No sabes nada del parque natural Los Farallones Y menos de cómo conservarlo ¿Sabes qué? Yo mejor me voy Chao, y sola No, 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 no Ay, Tomás Bienvenidos a este programa donde hablaremos de buenas noticias para dos parques naturales nacionales Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día Aprende a ahorrar energía y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Volpi Silvio Volpi Un programa educativo de EPSA Ay, 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 Tomás Definitivamente vos estás perdido Porque no solamente se te perdió la salida del parque Sino que no sabes conservarlo ¿Y sabes por qué? Porque no lo conoces Mira El Parque Nacional Natural Los Farallones Es un maravilloso sitio localizado en el Valle del Cauca En los municipios de Buenaventura, Dagua, Jamundí y Cali Con un área de más de 200 mil hectáreas Esta área protegida fue creada en 1968 Y este parque preserva y mantiene las fuentes de agua de gran importancia para el desarrollo del Valle del Cauca Y esa es la importancia de este sitio, solo por el agua ¿Y te parece poco, Tomás? No, no Mira, el Parque Nacional Los Farallones de Cali es importante porque aquí nacen innumerables fuentes de agua Que van a llegar al río Cauca y además hasta el océano Pacífico Además genera desarrollo para toda la comunidad vallecaucana Y también genera empleo Y se genera energía eléctrica Sí, 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 como las centrales hidroeléctricas del Alto y Bajo del Cauca Sí, señor, que generan bienestar y calidad de vida para todos los vallecaucanos Por otra parte está el Parque Nacional Natural Las Hermosas Localizado en los departamentos del Tolima y el Valle del Cauca Con una extensión de 125 mil hectáreas Este parque lleno de las luces provee de cantidad de agua para la región Precisamente por la importancia del Parque Natural Los Farallones Y el Parque Natural Nacional de Las Hermosas es que EPSA ha firmado un convenio para poder proteger estos dos parques Para beneficiar a estos parques con sus programas de responsabilidad social y ambiental Que voluntariamente entrega a Parques Nacionales y que hoy firmamos un aporte de 400 millones de pesos Para hacer programas y mejorar la conservación de estas dos partes nacionales Que proveen agua de manera importantísima a muchísimos municipios para consumo directo y para la generación eléctrica Para nosotros el agua es fundamental como elemento de sostenibilidad del negocio Pero es más fundamental y más importante el agua como elemento de sostenibilidad de la sociedad en general Y particularmente aquí en el Valle del Cauca que es donde están nuestros invasos Gracias a estos convenios se podrá seguir invirtiendo más de 2 mil millones de pesos para proteger estos parques naturales nacionales Y hoy nos despedimos desde un sitio maravilloso aquí en el Parque Natural Nacional Los Farallones Porque somos EPSA Y en EPSA nos movemos para ti ¡Chao!